Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando las mirabas Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando mi miraba en mi, no a por él Se me derrame a más, no a por él Desde el principio cuando las mirabas No a por él Desde el momento en el momento en el tiempo El momento en el tiempo Desde el principio cuando las mirabas En la uvaile Desde el momento en 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 la que les cuela Entonces en mi, no a por él Y cuando lejos me encontraba y te sentí Sabía que en dos más me olvidabas Y cuando lejos me encontraba y te sentí Sabía que en dos más me olvidaba y te sentí Sabía que en dos más me olvidaba y te sentí Sabía que en dos más me olvidaba y te sentí Sabía que en dos más me olvidaba y te sentí Sabía que en dos más me olvidaba y te sentí Sabía que en dos más me olvidaba y te sentí Sabía que en dos más me olvidaba y te sentí ¡Aleluya! ¡Aleluya!